Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo vídeo Y bueno, esto es para contrarrestar los efectos de la PM enemigos Como veis, ahí me tiran un PM, ¿vale? enemigo Y bueno, yo lo único que tengo que hacer es coger y tener también PMs equipadas Y tirarme una a mí mismo Como veis, he quitado el efecto de la PM enemiga, ¿vale? Ahí lo vemos otra vez, me la tiran No tengo ni radar, ni tengo los punteros para apuntar, ni nada Me la tiro otra vez a mí mismo y ya tengo otra vez todo, ¿vale? Eso le pasaría igual a los enemigos, ¿vale? Nosotros le tiramos una granada PM O nosotros mismos nos cegamos, ¿vale? Y nos la podemos contrarrestar con nuestra granada PM igual, ¿vale? Como veis ahí también Y bueno, yo no creo que sea un truco Yo creo que es parte del juego, ¿no? Lo que pasa que estará un poquillo sin oculto, ¿no? Y bueno, espero que os guste este nuevo método para quitaros los efectos de la PM Ya que joden un poquito, ¿vale? Y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like, comentar que os parece, suscribiros si no estáis suscritos Un saludo, nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima ¡Adiós!